Ahí veíamos la salud, tema de la salud, tema de los mosquitos, ¿están bravos? Está bravísimo. Bravísimo es el tema de los mosquitos y cómo hacemos para combatirlos. Bueno, vamos a establecer contacto, si te parece, vale, con nuestra compañera Rosario Lesma. A ver, ¿cuál es el truco? Rosario, bienvenida. Buen mediodía, Emiliano Valeria. Y sí, como ustedes señalaban, hay muchos mosquitos. Se pueden observar a toda hora y en diferentes puntos de la ciudad. Pero para conocer un poco más sobre esta situación, qué medidas tener en cuenta. Máxime, considerando que ahora estamos de algún modo enfocados en lo que es la encefalomielitis, pero nos hemos olvidado del dengue, chikungunya, zika, todas enfermedades que obviamente son preocupantes. Para eso estamos en contacto, ya estamos, mejor dicho, con el doctor Pablo Capucho, que es infectólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un gusto, un placer. Doctor, muchos mosquitos, ¿preocupación y qué podemos hacer? Es cierto, hay muchísimos mosquitos, es temporada alta para los mosquitos y tenemos muchísimo para hacer. Sobre todo, fundamentalmente teniendo en cuenta que tanto lo que tiene que ver con la encefalitis equina del oeste, como tú muy bien señalabas, virus del dengue, del psique, chikungunya, tienen en común medidas que nosotros podemos adoptar para evitar la adquisición de cualquiera de esas enfermedades. Todos sabemos que son enfermedades transmitidas por mosquitos, mosquitos diferentes, el que transmite la encefalitis equina del oeste, de las del dengue, chikungunya y zika. Para estos últimos, el Aedes aegypti, para el primero, los mosquitos del género Culex, que andan circulando. Con una mayor actividad en la mañana y en el aterrizar, pero en cualquier momento del día podemos estar compartiendo espacios con ellos y podemos ser objeto entonces de picadura y de infección a través de ellos. ¿Qué tenemos para hacer? Muchísimas cosas. Hay medidas de índole personal, pero también todas aquellas que involucran el medio ambiente en el cual vivimos y convivimos. A nivel personal, insistimos en el uso de repelentes. Uso de repelentes que, salvo para los chicos menores de 6 meses, no habría ningún inconveniente en utilizarlo, salvo que hubiera alguna reacción alérgica ya documentada. Pero entonces, el uso de repelentes para aquellas zonas expuestas es la indicación, siguiendo lo que la etiqueta del producto dice, hay mayor concentración o menor concentración, lo que implica una frecuencia mayor o menor de aplicación. Recordando en estas épocas que el uso de bloqueantes o pantallas solares debe ser primero utilizado en primera instancia y después colocarse en el repelente. La utilización de ropas que nos cubran las extremidades. Difícil por el calor, entonces volvemos al paso anterior. El uso de los repelentes, entonces, para las zonas expuestas. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con nuestro ambiente, el que nos rodea. Todas las medidas. Para las habitaciones, tenemos los mosquiteros, tenemos el uso de espirales o el uso de termovaporizadores. Y lo que tiene que ver con los patios, con el jardín, somos de acumular recipientes que muchas veces no utilizamos. El recipiente para el agua de las mascotas, que tenemos que todos los días cambiar el agua y aconsejamos y sugerimos el cepillado en ese límite fundamentalmente donde queda el agua y el aire. El cepillado, entonces, del recipiente que utilizamos para las mascotas. Desechar las latas, desechar las botellas. Si tenemos floreros, no utilizarlos con agua, utilizarlos con arena húmeda. El correcto evacuación de las azoteas. Los recipientes, los aire acondicionados. Podemos tener cuidado con ellos y también vaciarlos a diario. Todo el manejo, en caso de que tengamos césped en nuestro alrededor también, cortar frecuentemente el césped, para de esa manera no generar lugares donde el mosquito pueda justamente desarrollarse, multiplicarse y en consecuencia poder infectarnos. Ahora, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, teniendo en cuenta la enfermedad de equina? ¿Qué pasa con las personas que conviven con los caballos que están o que están cerca de un caballo? Bien, tenemos que tener presente que la transmisión, en el caso de la encefalitis equina, no es de caballo al hombre, ni de caballo a caballo. Es el mosquito que pica a un ave, fundamentalmente puede picar roedores, y ese mosquito que está infectado nos pica a nosotros y ahí es donde nosotros vamos a poder adquirir la infección. ¿Qué pasa? Alrededor de los caballos, sobre todo en los lugares donde hay acúmulo de agua, pastizales, todo lo que pueda ser este almacenamiento de agua, hay mosquitos alrededor, que nosotros no sabemos qué fue que pasó con esos mosquitos. Así como pueden picar al caballo, infectarlo, nos pueden picar a nosotros e infectarnos. Por eso también a todas las personas que trabajan con caballos, la necesidad de ser muy estrictos con el uso de repelentes y con toda la vestimenta adecuada para evitar justamente la picadura por estos insectos. ¿Hay algún síntoma, algún indicativo que, bueno, diga, o esa picadura es preocupante? Bueno, estas enfermedades tienen un denominador común y que plantean diagnósticos diferenciales con muchísimas enfermedades. Para el dengue, por ejemplo, o para la encefalitis, tenemos fiebre, decaimiento. En el caso del chikungunya agregamos dolores articulares muy intensos, los dolores musculares, el dolor de cabeza. Bueno, en situaciones más extremas, las convulsiones, el deterioro del sensorio, nos deben poner en alerta, ¿sí? Pero sobre todo una fibra sostenida, el decaimiento y demás, habiendo descartado otras causas, por ejemplo, si no hay síntomas respiratorios, o si venimos de una zona donde hay dengue o chikungunya o zika, nos debe poner alerta, ¿sí? De la posibilidad de alguna de esas infecciones. O sea que hay que estar atentos y usar repelente, ¿sí o sí? Hay que estar muy atentos a la sintomatología, usar repelente como una de las medidas. Doctor Capucho, ha sido muy amable. Un placer y quedamos a las órdenes. Buen día. Y ahí teníamos entonces la palabra de un infectólogo sobre las cosas a considerar máxima, teniendo en cuenta la gran cantidad de mosquitos que hay por estos momentos en nuestra ciudad. Osario. Muchas gracias, Ro. Súper claro el infectólogo, por supuesto, vos también con este móvil tan explicativo. Y eso sobre todo lo que decíamos también, que lo hablábamos fuera de cámara, mientras vos estabas en el móvil también, que ustedes lo decían, el tema también del protector solar y luego el repelente. Primero el protector y arriba el repelente. Y luego el repelente, claro, porque uno sale a la calle también hay mucho sol y hay que cuidarse también del sol. C'est bueno.